Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Acaban de salir una ronda rápida de sobres de 50.000. Llevo a embocar un touch, llámese con agüero media más de 90 y la misión va a estar cumplida. Me quedan en nada, menos de 30k en pasar y ya voy a estar, estoy fuera como lo ven. Jugar ahí partido, Ultimate Team, jugar partido Ultimate Team. Quedan 30.000 nada más monedas y le meto el sartenazo a ver si llego. Dale, 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 dale. Qué lindo sería, qué lindo sería. Estoy esperando el ok final. Ya saben amigos, like, suscribirse. Ya saben que también todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, lo tienen todo en la descripción del video. Los invito a que me sigan y que estemos mejor conectados. Vamos a ver. Dale, GV. Dale, dale. Dice 991k de 1000k. O sea, quedan 9k. Dale. Y... Oh. Uh. 4.100 monedas y le damos. Espero que haya uno. Espero que haya uno. Dale, dale, dale. Dale. Llegará. Llegará. Listo. Vamos. Ahí está. Dale que va. Dale. Cargando. Cargando. Entrando a mi cuenta de Ultimate Team. Dale. Ea. No seas malo. En la última vez que abrí sobres con cuenta regresiva de límite global, metí 5 totis en el directo. Eran sobres de 35.000. En ese caso, ahora son sobres de 50.000 cargando. Dice cargando. No, no. Me estás cargando, Ea. Qué error. Entrá la concha de la lora. ¿Cómo saliendo si no entraste? Dale. Dale de nuevo. Dale. Ea. Me pones saliendo. Si no entraste. O sea, ¿qué? Ahí entró. Cargando. Es épico. Un cuna güero sería épico. Tienda. Tienda. Sobres. Actualizá rápido, hijo de mil puta. Sobres promocionales. Quedan 195. Vamos. Primero. Dale. Dale uno. Salto. Nada. La concha de la lora. Dale. Segundo. Dale que se puede. Un touch más de la BPL. Quiero un touch. No. No. MCD. Sacá esto. Esto. Lo descarto. Vamos. ¿Qué queda? ¿Qué? Voy a poder abrir. Unos seis o siete voy a poder abrir. Dale. 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 Por favor, hermano. Dale. No. Barane. Todo bien. Pero no, hermano. Vamos. No sé si es el tercero. El cuarto. No sé. No sé. Estoy perdido. Estoy perdido. Pero con confianza. Dale que se puede. Pumba. Portero chileno. Me cago. Pero en la reputa madre. Todo bien. Campeón de América. Te banco. Te banco. Bravo. Pero no. Dale. 155. Voy a poder abrir varios. Voy a poder abrir varios. Ojo. Pumba. Extremo izquierdo español. Pedrito. Todo bien, Peter. Pero no. Se descarta todo. Quiero un tot. Dale. Otro. Ahí. Va. 148. Voy a poder. Cinco o seis más voy a poder abrir. Descarto. Ahí rápido. Va Perci. Bien. Un if. Me lo guardo. Me lo guardo a Bampa. Me guardo al Chelo Marcello. Dale. Me guardo al Chelo Marcello. Me guardo a Walker. Y todo esto se descarta. Un if. Bien. Un if. Necesito. 118. Una bomba. Una bomba. Una bomba, hermano. Paso. Vamos, Kale. Vamos. Vamos, Kale, hermano. Vamos. Quería uno de estos. Quería uno de estos. Uno de estos. Quería. Vamos. Uno más. Me lo guardo. Me lo guardo rápido. Dale que se puede. El Kun es posible. Me tocó 93. Quiero uno de 95. Dale que se puede. Tengo el top y la manivela dura. Dale. Saltar esto. Sí. Hulk. Lucas. Todo esto se descarta. Hasta que se agoten. Quedan 104. No te mueras nunca. Sobre de 50. Kane. Me tocó Kane. 93. Pumba. Maxwell. Me lo guardo. Bien. Otro if más. Vamos, vamos, vamos. Que se puede. Me estoy quedando sin vos. Me está latiendo el bobo fuerte. Me tocó Kane. Media 93. Un touch que no me había tocado de la BPL. Me vuelvo loco. No. Portero chileno. Todo bien. Campeón de América. Me cagaste la final. Pero no me toques más. Uno más. Uno más. 62. Dale. Dale. Kane. 93. El Kun. Falta el... Vamos, Smalling. Es Mays en un sobre. Vamos, me guardo acá. Vamos. 88. Segundo touch. Otro que no me había tocado. Todo esto lo descarto. Me alcanza. 46. No habrá más. Déjenmelo a mí solitos. Smalling. Kane. Un héroe. Saltar. No. No, no, no. Zabala. Zabala. Tendría que haber sido touch. Ya lo dije. Ya lo dije. Vamos con uno más. Vamos con uno más. Dale, 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 dale. Saltar. Saltar. Me están chorriendo. Me están chorriendo. Uno más. Uno más. O sea. No. Pato. Pato. Pato 2. Descarté a Griezmann. No me di cuenta. A ver. Uno más. Quedan. Abrímelo. 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 Bueno. No nos fue mal. Nos fue bastante bien, digamos. Quedan dos. A ver. Abrímelo. No. En estos momentos estamos teniendo problemas. Me importa un choto tus problemas. Sí, abrímelo. Abrímelo. No. Me voy a tener que resignar. Me ha tocado Kane. Acá está. Kane. Smolin. Smaysel. Smaysel. Maxwell. Van Persie. Terrible. 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 Maratón de sobres de 50k. Me ha tocado. Entre los dos. Hagamos de cuenta como que me tocaron dos de media 90. Harry Kane. Media 93. Smolin de 88. Smaysel. Héroe. Constructor. Pilar fundamental de la actual revelación y campeón de la Premier League. Mas. Y Bampa. Querido. Ahí están. Dos Tots que no me habían tocado. Dos nuevos Tots que voy a estar sumando a la lista. Creo que van 14. Si no me equivoco. Amigos ya saben. Like. Suscribirse. Romper esos comentarios. Si quieren monedas en la descripción. Están absolutamente todos los datos. Link de compra. Tutorial. Código de descuento. No olviden que mi código en IGEBOUT va toda la papa. Mis redes sociales también están en la descripción. Nos permite estar conectados. Nos vemos en el próximo video. La adrenalina de esta maratón fue épica. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.